¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Qué buen ritmo! 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 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Blancanair Garzón. Me siento muy feliz. Me siento muy contenta realmente. Por haber recibido la mis señorita 15 de agosto. Muchas gracias a las personas que han venido. Y gracias al jurado. Muy feliz, muy contenta. Muchas gracias, agradecida con el jurado. Y muy feliz de representar de ese representante mí 15 de agosto que fue en el barrio en el que crecí. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a los jurados por elegirme de mis chiquititas en este barrio tan hermoso. Muchas gracias. Y feliz aniversario 15 de agosto. Nosotras siempre agradecidas con todas las personas de este hermoso barrio por hacernos partícipe de todas sus actividades. ¡Feliz aniversario, barrio 15 de agosto! ¡Felicidades, barrio 15 de agosto! ¡Felicidades, barrio 15 de agosto! Muy buenas noches. La verdad es una verbena muy bonita que hemos designado de su amor. Creo que nos hacían falta para poder seguir y compartir un poco con los vecinos. El fide de fe, es muy bonito. Siempre contiene que ver tan ganadora, ¿no? Pero la verdad es que las tres niñas. Yo creo que sí, en nombre del gobierno municipal, el nombre de los alcaldes de Yanis Fernández, las felicitaciones del barrio. Confía, saludo en todo el proceso que estamos haciendo actualmente. Decirle que el gobierno municipal se está cumpliendo y se va a cumplir. Lo sorprendente es la cantidad de candidatos a mis chiquititas, unas 13 participantes, no todas son bellas, la verdad. Y aquí ahora la representante de aquí del barrio 15 de agosto, muy bella por cierto. Y vamos a seguir, cada semana tenemos los aniversarios, vamos a estar siempre apoyando, visitando los barrios. Esto es lo que queremos, ¿no? Que salgan representantes de la belleza de cada barrio, eso es lo importante. Entonces aquí vamos a acompañar siempre, celebrando junto a la mesa directiva 38 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.